Rompe las olas en el espigón Tengo un rincón en el norte o en el sur, en mitad de la frontera Un solo paro aunque seamos dos, es suficiente candela Para alumbrar y darle más calor a este redón de arena Tengo un rincón en el norte o en el sur, donde me curo las penas Las olas guardan mis secretos de hace tiempo, los chicos fuman en el cuarto Hay algo extraño en tanta tranquilidad, ¿será que estoy dejándome llevar por el viento? Dejándome llevar Viendo el paisaje desde el mirador, todo parece pequeño Sentirme grande es una sensación, que a veces he hecho de menos Tengo un rincón en el norte o en el sur, para quitarme del medio Las olas guardan mis secretos de hace tiempo, las sigilo desde el cuarto Hay algo extraño en tanta tranquilidad, ¿será que estoy dejándome llevar por el viento? Dejándome llevar Por el viento dejándome llevar Por el viento dejándome llevar Por el viento dejándome llevar